El mar canta sus querellas El mar canta sus querellas El mar canta sus querellas Y lo hace con frases bellas Con palabras exquisitas El mar canta sus querellas 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 Tampico pero ya llegar al mar El mar canta sus querellas El mar canta sus querellas Hasta allá que pescar Nada, nada pude ayer Nada, nada pude ayer Solo para que hermosura Solo para que hermosura Las pobres conchas del mar El mar canta sus querellas 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 Gracias.